¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay Dios mío! También contentísima Y hoy estamos todos en la misma carta de color Y ella lo combina a todos ¡Amelia Alcántara! Hola, hola, saludo, buenas tardes Feliz y contenta Me siento así como bonita Como que sí ¿Cuándo no? ¿Cuándo tú no te sentías bonita? Sí, pero hay un día que me siento más bonita Hoy es uno de esos días que me siento mucho más bonita Porque hay que reconocerlo Estoy feliz, ya tengo 15 libras No lo diga, no lo diga ¿Cuándo tú? ¿Cuándo tú? 15 ¿Qué te dije? Ajá Vale la pena, yo te lo dije Se nota, se nota Sí, se le nota ya Pero es verdad, se le nota también a él que está Ya, no Hay que para que se quite solo Se quita solo ¡Mata lluvia! Feliz, feliz, feliz Miércoles, señores En mitad de semana Tenemos muchas cosas buenas para el día de hoy Que no las sabemos Porque es producción que sabe aquí Pero están aquí las cosas buenas Entre ellas las joyas Las cosas buenas están aquí Entre ellos también está Tú sabes que en el yin yang Hay un lado blanco con un punto negro Y un lado negro con un punto blanco Eso quiere decir que no todo lo bueno Es perfecto Ni todo lo malo tampoco es malo No todo es completamente Exactamente Ni malo ni bueno Exactamente Ese es él Él es ni malo ni bueno Él es el punto negro de este elenco blanco Ah, al diacho El de la 30 Yo soy lo más malo de aquí Real Soy un racista eso No, no me interesa Y es verdad Ustedes todos Ay, no, no empieces con tu odio Porque mira, de verdad Tú estás muy linda hoy Te pusiste... Bueno, está bien Tú estás triste Buenas tardes Buenas tardes, mi gente de Fogaraté Gracias por el apoyo Gracias ¿Qué es lo que? Dios mío, señores Nosotros estemos felices Y les vamos a contar por qué Porque así arranca Fogaraté La felicidad que rebosa en todos nosotros Es que estamos contentos y felices Porque nuestra velocista dominicana Marilady Paulino Señores, clasificó la gran final de 400 metros El aplauso que se sienta Señores El tiempo que hizo Marilady Fue 49 segundos y 22 centésimas En la segunda semifinal del evento Que ya va para los Juegos Olímpicos Este viernes Este viernes va a ser ya la competencia por el oro O sea, en este caso La campeona mundial volvió a dominar El grupo contra el que competía Sacando varios cuerpos de ventaja a sus rivales Y dándole Aquí estoy viniendo yo a la carrera también Para el colmo Y dándole el lujo De bajar la marcha Antes de llegar a la línea de meta O sea, ella fue tan rápido Que antes de llegar a la meta Ella hizo como que ¡Qué perra! Yo pude ver Yo pude ver la programación De esa competencia Aquí en la cabina Y yo vi el cuerpo de esa muchacha Que está muy preparado Y ella tiene mucha seguridad Sí, ella se preparó bien Porque en el 2020 Ella fue subcampeona también En los Juegos de Tokio Sí, ella Al parecer Se puso pa' ella Y se preparó muy bien Mira aquí el señor Los resultados Lo que perfila es que Ella va a traer el oro 100% Sí, sí También tenemos Un clavadista Que se está perfilando Ella está en top 3 De los internacionales Clavadista olímpico O sea, de nado Y quién más Ah, bueno Ajá Sí, ahí hay un atleta Y carrera de relevo Creo que De relevo No 200 metros Lo que sí es que estamos contentos Porque nuestros atletas Independientemente de Bueno, ustedes conocen Lo que conocen Un poco más De la parte A veces crecen Con muchas precariedades Se preparan Con muchas precariedades Lo hacen Lo hacen quizás Sin la alimentación Que realmente Deberían tener Sin el tiempo De preparación Sin los instrumentos Para entrenar El equipo de personas Que te rodean No es el mismo Para nada No es lo mismo Un fisioterapeuta Noruego O un fisioterapeuta Ruso Un tipo Que tiene años Entrenándose En Estados Unidos Que un dominicano De aquí Que con precariedad Educativa Con mucha Mucha cosa Que no tenemos aquí De máquina De entrenamiento De etcétera Y como quieras Esos atletas van Y se la juegan Incluso La que queda En segundo lugar Si no mal no me equivoco Es la de Estados Unidos Atrás de Mary Lady Con un tiempo 50 y algo O sea Que ella todavía Se detuvo Y la de Estados Unidos Todavía le estaba viendo La sombra Ya tú sabes Mira Me apuntan aquí Alexander Ogando Es el que está En los 200 metros O sea Que también Es otra posible medalla Que vamos a traer al país En boxeo también Tenemos medalla de bronce Sí Medalla de bronce en boxeo Starling Creo que se llama Sí Me apuntan Ya tenemos Varias medallas Gracias a Dios Ustedes saben algo Que la gente siempre se pregunta Que cuánto es Que se le da A los atletas Por traer medallas Anteriormente Por medalla de oro El gobierno Daría un incentivo De 2 millones de pesos Un millón y medio Al de plata Y un millón Para el de bronce Pero esta nota Que estoy leyendo Que indagué temprano Está publicada En la página De la presidencia De la república Del 25 de julio Y en su párrafo En sus dos últimos párrafos Dice Se recuerda Que durante el acto En el que el presidente Luis Abinader Entregó la bandera nacional A la delegación dominicana Por instrucciones Del mandatario El ministro Camacho Anunció los incentivos Para los atletas medallistas Oigan bien En la ocasión Se informó Que los ganadores De oro Recibirán 15 millones de pesos ¿Qué? Los de plata 10 millones de pesos ¿Cuánto? Y los que conquisten El bronce 8 millones de pesos Eso es un hito histórico Lo bueno se felicita Antes iban Y le daban Era medio millón de pesos Y duraban dos años Para hacerlo Y un reconocimiento Bien merecido Y ojo Estamos hablando Que República Dominicana Es el país Que mejor paga Por medalla En el mundo completo O sea No hay un país En el mundo Que tú lleves una medalla Y te pagas más que aquí Número uno Por lo menos Se lo estás reencompensando Ahí con el Ministerio de Deporte Que tiene muchas precariedades En el Estadio Olímpico Y se lo están dando a ellos Que yo siempre he dicho Que eso es necesario Porque yo lo que pasa Los jóvenes Que van creciendo Tú sabes lo que respetan Respetan el dinero Lamentablemente La vaina hay que decirla Como son Un chamaquito Que agarre Y prende su celular Y ve al Alfa Con un Bugatti Lo respeta más Que a un profesor Que él ve Que llega Que le imparte clases Y se desmonta De un carrito público Sudado Que no le están pagando bien ¿Tú entiendes? El carajito ¿A qué aspira? A lo que él ve Como éxito Lo que representa el Alfa A lo que representa el éxito Entonces Cuando esos atletas De nosotros lleguen Y tengan apartamento duro Carro duro Como los peloteros de afuera Que por eso que Los carajitos aspiran A ser peloteros Aspiran a ser títulos urbano Aspiran a todo Lo que ellos vean Que Que Es la buena vida Que represente éxito Entonces Ahí ellos van a querer Meterse mal deporte Eso Inconscientemente Dentro de De la mente de la juventud Está incentivando el deporte No y Y de una forma Yo les voy a decir algo a ustedes Yo que A mí me encanta Hacer ejercicio Yo no practico deportes Y que como pelota y demás Yo jugué pelota hace muchos años Pero yo que soy asiduo Y loco con el gimnasio Y con ese tipo de trabajos físicos El no es fácil O sea Lo que tú inviertes en tu cuerpo Si yo a una gente le digo Que yo tengo más de 3 millones de pesos Invertido en el cuerpo Más de decir mentira Te lo creo O sea Es una cosa impresionante Es que es costoso Se va dinero Bueno Señores se va Se va en lo que es la alimentación El entrenador El pagar el gimnasio La proteína La pastilla Los suplementos Señores Es costoso Mira esas reconstrucciones Yo lo digo por cosa propia Oye al otro Dí que reconstrucciones No, no, no Oye Y cuando tú tienes Una lesión Por algún Movimiento mal hecho El fisioterapeuta O como los otros días Que me lesioné El glúteo máximo Y me decían Como que había que hacerme Una cirugía Te dieron a alguien El marido tuyo Que tosiste No mi amor Fue que hice ejercicio De piernas Ese día Hice glúteos Y me fui a una sesión de foto Y en la sesión de foto Me caí Y eso terminó de romper La fibra muscular Él me contó Que él estaba en su casa Ajá Y sin querer Llegó sudado O sea Cuando él llega sudado ¿Sabes lo que le da a él? Sudadito Ganaste de estar con su chico Oye Y él tiró el chico A la cama Y el chico sin querer Le dio un tamponcito Oye Y se lesionó la espalda El cuento se daño Porque fue el glúteo Que yo me lesioné Pero bueno Se gata Se gata El glúteo de la espalda baja La espalda baja Sí porque yo Casi no tengo Pero bueno Va derecho Señores Pero ustedes saben Que los Juegos Olímpicos Han generado En este caso Todos vamos a estar así El viernes Esperando Me imagino que Niwa tiene que estar Hoy de fiesta Por Mary Lady Es chulo Tiene que estar Tiene que estar La gente en la calle Yo incluso Lo anuncio de ahora Yo tengo ya un equipo Que vaya a hacer Reportaje para Niwa De allá del periódico Hay que apoyarle Sí no porque Mary Lady se ha fajado Pero miren Hay cosas que pasan En las Olimpiadas También ha habido Como su faranduleo Sí Señores Si yo les digo a ustedes ¿Quién es Anthony Amarty? ¿Quién es? O Amaranti Señores Este es un atleta Francés De los que hacen el salto En péctilas Se llama Hogarrocha Este joven Hizo el salto Y lamentablemente Un problema De nacimiento De él Rosó Con la vara Y perdió Ya saltando Por encima De los 5 metros Entiéndase El tamaño De su pene Provocó Que chocara Su pene Con la vara Se cayó la barra Y perdió La competencia Pues les cuento Con más razones Miren Miren esto Ven Piri Ay Dios Padre Dios Antony Si ves Antony Estaba haciendo su salto De los 5.70 metros El que ganó Ganó por 6 y pico El que ganó realmente Y tuvo el inesperado incidente Pero lo que Lo que ustedes no saben Es lo siguiente A raíz de esto Señores Se ha hecho popular En las redes sociales El muchacho Y una casa productora De películas para adultos Le ofreció Por salir Enseñando A Tutankamón Le ofreció 250 mil euros ¿Qué? ¿Cuántos son dominicanos? A mí que hablame en dominicano Es un dinero Es un dinero Más de 10 millones de pesos No, te voy No, muchachos De Dios Cuidado 16 millones 16 millones 15 por ahí 250 16 millones de pesos Con 16 millones Oigan esto Por participar Por desnudarse En un video Dice Amelia ¿Cuántos son los hombres? Sí, un video Un video Hábleme claro Y si me están pidiendo Por esos 16 millones Nomás de que desnudame Dice un espacio Que me vean Nada más Y yo no mi amor Yo salgo la calle entera En cuero ¿Cuánto me das Dime de nuevo por la ciudad? Es un video Un video Un video Ahora Ustedes El muchacho Aparte de que bonito Es alto Ay que rico Es una cosa Mandar a hacer Pero no Para que tú veas Que de todos los malos Se saca algo positivo Porque perdió la competencia Por tenerlo así No pero ahora Hay que ver si lo va a aceptar Ah también Porque hay gente Mi amor Yo lo acepto Sería un pariguayo Si no aceptara Porque ya que yo Perdí la competencia No porque hay que ver La familia No la moral Eso es el dominicano Que piensa solamente en dinero Por esa gente Que vive en otros países Piensan en su moral Y recordemos señores Que es un atleta Que lleva años y años Preparándose Para empezar competencia Y tiene que ser decepcionante Para él Que de seguro Estaba viendo una tipa De la que mueven la bandera O una vaina Le vio la nalguita Ay Dios del verbo Y de la gloria Señores Miren algo Miren algo Le voy a decir algo A pesar de todo Señores Él quiere ganar su competencia Claro Y aquí ¿Qué intervino? Su parte El tamaño del nepe Entonces La pregunta es ¿El tamaño Sí importa? Por supuesto ¿Por qué importa? En las olimpiadas Importa Bueno mira En la olimpiada Yo hice el truco De la piri Claro Me lo encondo Me hago un truqueo Tú lo hubieras preparado Yo lo hubiera preparado Le voy a morir No pierdes mi amor Él se lo lleva todo Le pongo cinco tape Y después le pongo Un cosquilla Día del colmado Y le pongo Un pantaloncillo Bien apretado Y ahí tiene su vagina Yo me imagino La piri Él debió de ponerse Sus dos pantaloncillos Bien pegados Bien apretados Yo me imagino La gente Está listo Y la piri pegando Por allá abajo Según me explicaron Ahorita Porque yo decía Digo Pero van acá Pero los bailarines Se ponen suspensorios Para que esas cosas Y hay copas Y hay copas Y copas Pero en el caso De los que tienen que correr Por eso es que ustedes vean Que Feli Sánchez Tenía tres patas Los que tienen que correr Para hacer su salto No pueden tener nada Porque normalmente Le rosa Y le provoca daños Tienen que estar Lo más flexible posible Entonces nada más Se utiliza la licrita Que se ponen Mira y tuve gente Que me critican Y me dicen Que hay piri Lo tiene ahogado Mira Para que tu veas Se ha funcionado Pero tu no estas representando El país en ninguna disciplina Si mi amor Pero yo puedo empezar A dar curso De enconder eso Para no perder En la competencia En alguna ocasión Tu te lo has machucado No Sentándote Una vez Un motorita Que me subí Mi amor Y el arrancó Y me calibró Amir Acabo de ver el video Ay no me veo Mira mira piri Mira mira Acabo de ver el video De verdad Es una cosa Jesús Pero que pedazo Ahí estaba saltando Y no de bicocho Si Ay ya el 6 Ya la había cruzado Ya la había cruzado Si después que la había cruzado Esa cosa De tu balabana Pero yo entiendo que deberían tener Como concha la consideración Con él No es que Tu tienes que brincar De tal forma Que nada de tu anatomía Rose con la bala Mana yo me siento triste Mana porque soy yo Yo siento el dolor Que sintió este hombre No mira O sea tu sabes Los años No no tu sabes Quizás lo que Ese muchacho se preparó Para ese salto Dura cuatro años Preparándote Óyeme Preparándote Ensayando Praticando Y que ese día Por qué tan grande Te falla el deseo Te falla el deseo Que de seguro Él estás harto de hacerlo Porque ellos Para ir a hacerlo ese día A los olímpicos Ellos lo hacen millones Y millones de veces De repeticiones Y la vez que contó Que ya tu estás del otro lado No es que los nervios Te juegan sucio Y fue de tal forma Como quiera es malo En la vida Todo bien exageradamente Es un problema Porque ahí es malo En ese caso es malo En ese caso ¿En qué otro caso No sería malo? Bueno mira No espérate En el día a día También es malo Sí también Oye que molesta Ay eso no molesta Mi amor Espérate Espérate Ay Dios mío Tenemos problemas Aquí en cabina ¿Qué molesta? Nuestras dos mujeres De verdad Nuestras dos mujeres De verdad No yo soy media Mi amor Nuestras dos mujeres De verdad Dicen Que en el día a día Es malo Una extensión Demasiado fuerte Claro Te lastima Claro Es molestoso Pero eso lo entiendo A ninguna mujer Le gusta sentir Una vaina como tan brusca Tan Que no No ¿Cómo que no? No, no, no Porque eso al final Eso al final No permite ni siquiera Como que tú tengas ganas De repetir tantas veces Porque concho Te lastimas Entonces uno queda sensible Porque ven acá Y yo debería tener otra opinión Porque mi parte Es un poco más complicada Y si tú supieras Y si tú supieras Es más profunda Pero es más profunda Normalmente Está todo No, no Realmente yo entiendo Que la mujer Se siente complacida Con un tamaño Como promedio Normal Un tamaño promedio Normal Ni tan chiquito Que tú ni te des cuenta Ni tan grande Que te lastime Exacto Pero hay mujeres Que son golosas también No, no, no Ser golosas No, no Hay mujeres que sí Que le gustan Entre más grande Menos Bueno, también me fascina Sí Que la madre Yo estoy mala con eso Yo entiendo que no Ahora, una pregunta ¿Se han quejado Por tu extensión, Edwin? No, el mío Tiene un buen tamaño Ay, qué chiquito O sea Nunca te han dicho Dicen que me duele un ovario Eh, no Lo que me dicen es No me de tan duro Ay, muchachos No, porque también Eso es salvajismo No, salvajismo no Sí, yo soy un salvaje En la cama Real Se te ve que tú eres bruto Sí, tú eres bruto Salvaje Pero no bruto Que no lo sea seno De lo que haces machacado Bruto es Bruto es Que yo te pongo Ay, no Y es verdad Él es bruto Sí, usted lo ha hecho Ay, Dios mío Esto es bruto Compruebalo, Kiri Bruto como nadie Y todo Mire, mire Mire quién está ahí Mire quién está ahí Señores Un saludo Un saludo Amalia Un saludo para ayudar Espérate, no se ha dicho Escúchame Ferneri, no se ha dicho Ni una mala palabra Nada Se está hablando Se está hablando Ecuanimemente No, pero es por precaución Y bonito De Lo que pasa es que tú eres cristiano Precaución Pero ahora Matayudia Uno no se puede expresar aquí Con ese señor mirando Muevelo de ahí Para yo poder hablar Y así Y él es así Mi mito Hola Giovanni Giovanni adió Mucho gusto Giovanni Una cervecita Matayudia Tú has tenido problemas Porque dicen ¿Y qué pasó? No ha entrado No Ay Toda Ay Toda Y hombre le dije Duro Porque es su caso Para que me dé Oye Matayudia Sí, claro Él te puede dar Ay, ¿qué tal es? Dí que chichón de piso Oye Dí que nada No, te voy a ser sincero Uno lo ha pasado toda O sea, hay veces Que hay mujeres Que me han escrito después Y que mira Me duele cuando orino Y hay otras veces Que simplemente Mi cuerpo no ha funcionado Y no ha querido levantar Y no se me ha dado No, eso es lo más real del mundo ¿Te ha pasado? Es que todo Todo puede pasar Que no se te para Pero raro es que un hombre Que se vende tan vigoroso Como tú digas En Radio Nacional Acabo de decir Que hay días Hay días buenos Hay días malos Repito Tienen que traer hisopo Para que se limpien los oídos Hay días buenos Hay días malos Hay días donde Uno puede romper Y echar 10 Y una alegoría Estoy exagerando Exagerando, claro Y hay días Y hay días Donde ni siquiera Tú mismo te sientes Que quiere hacer nada Y por más que tú quieras Y la tipa quiera Nos responden Y levantan Entonces Todo varía Ahora Lo que yo siento Es que tú no eres 100% hombre Anda, el día Sí, por eso Porque el hombre Hombre De que ve ya eso Es que lo que Te lo digo yo No, mira Yo te voy a decir algo Si hay algo Porque yo he hablado mucho De eso con mi pareja Si hay algo que influye Demasiado en el hombre Es como se sienta No se le para el tuyo tampoco No, gracias a Dios Ahí no hay problema Pero lo hemos hablado Porque hemos O sea, yo quería saber de eso Y él me dice que es normal Que hay hombres que realmente Hay un día así Influye mucho la mente Que tú no te sientas como O que te sientas estresado Yo cuando tengo estrés Y problemas al revés Yo descalgo Que es lo recomendable Es al revés Pero según lo que yo tengo entendido Eso influye mucho Como tú te sientas No, yo siento que si usted No está preparado Y amaneció con su día Dice malo Y que no se para Y tú te dedicas en este tiempo Mi amor, tú lo que agarras Le dices Mi amor, yo voy a entrar a mi baño Me voy a hacer mi cosa Porque no me siento como No, pero mira Te va a autocomplacer A complacer, ¿me entiendes? Para no pasar ese tipo de vergüenza No, no La mujer tiene culpa por eso Hay veces que el hombre no funciona Es por culpa de la mujer Porque la mujer no le gusta Hay veces que un ejemplo La mujer tiene su bajito Su vaina Y el hombre baja No, pero eso no es culpa de la mujer La mujer también tiene culpabilidad Eso depende Son situaciones Oye De cada persona Tú no me puedes decir a mí Que el hombre Que lo están llamando del banco Que debe tres tarjetas Y tiene a la mamá interna En una clínica ¿Qué? Y tiene la mente así Que está pensando en eso No está pensando en eso ¿Y por eso no se trata? Ay, yo estoy mala tú Obvio Pero que es algo normal Lo que pasa es que el hombre El hombre El hombre funciona diferente a la mujer El hombre funciona mucho conectado de aquí Nosotras funcionamos conectadas de aquí No, ustedes funcionan con el oído Sí, tú tienes que comprarme Primero A las mujeres Yo soy un experto en mujeres Pero A las mujeres hay que darle una rabia del carajo ¿Es verdad? ¿Yo soy un experto en mujeres? Lo que Amelia quiere decir Es que realmente Cuando tú estás con la persona que amas Que te provoca Que te da ganas Independientemente de que tú tengas estrés Tú puedes fluir en eso Pero el hombre no El hombre sí se ve afectado Si está como atareado Si está preocupado Mi amor, mata lluvia es flojo Se le ve a mata lluvia Esos gorditos así No majan nada, muchachos No, no te creas No, mata lluvia sí More, yo he tenido Bueno Yo saben que Antes de pedir la llamada Mi gordita, more Que me han dado mis peles Me aportas sudas ¿Qué? Claro Y me han dado mis tanda Se han envenenado Se han envenenado Se han envenenado Oye, mira, ¿qué? Me imagino yo, mi amor Yo tengo Hay un refrán Oye, hay un refrán Muy popular Entre las chicas Y yo creo que Mis dos mujeres Y mis tres mujeres Que digan Me lo confirmen Si es verdad Que muchas veces Hay hombres que dicen No, no es que Ni hay grande Ni chiquito Es que a veces Hay tinacos Que son muy anchos ¿Ustedes creen Que sí hay chiquitos? Mira, así como Hay tinacos anchos Hay chiquitos Decir las cosas Como son Sí Sí, claro Hay Habemos Algunas que somos Más cerradas Que otras Sí, hay mujeres Que son muy abiertas En verdad Fue al revés A pronto tú Debiste hacerlo A los hombres Porque en verdad Sí, porque yo Las mujeres También pueden Establecer la diferencia Ahora Tú te das cuenta Si hay tinaco ancho Sí, hay diferencia Hay mujeres Que tú la sientes Tan estrecha Que tú no puedes Oye, le molesta Hasta que tú Le intentes Poner la puntilla Incluso Tiene que hacer así Y ponerle saliva Ah, pues entonces El hombre no está Haciendo el trabajo Claro que sí Si el hombre Tiene que ensalívalo No está haciendo el trabajo No, lo que pasa es Porque no están lubricando No, hay mujeres Que son difíciles De tener Por eso mismo El hombre no está funcionando Sí, sí, sí También hay otras También hay mujeres Que tienen relaciones Hoy, tú me entiendes Ya mañana están cerradas Como una niña Sí, pasa mucho eso Pero vamos a darle Participación al público La pregunta es ¿El tamaño Sí importa? Suena, lo Fernelli Fogarate buenas 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 tardes Equipo Buenas tardes Iba a decir algo Mira, yo Solamente Quisiera saber ¿Por qué Que le cuesta tanto A mis tí Que son flojos? Mira Ay, que son flojos Tú estás Tú estás Mata lluvia Eso lo dije Mata lluvia Bebé Que le es flojo Claro ¿Qué fue? No sabes ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es lo que te iba a decir? Que se importa Que es el tamaño Eso no importa nada Mi amor Porque cuando Hasta con la barriga Mi amor Tú te sobe Cogeguto Fogarate buenas Buenas Es la mata lluvia Que es mejor Chiquito juguetón Que grande Y más gansón Claro Oye, con el tonito Que él lo dijo ¿Y qué tiene que pasar Conmigo? Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con eso Chiquito y juguetón Fogarate buenas ¿Y qué tiene que pasar Conmigo? Hola Hola Miren, yo estoy Muy de acuerdo Que el tamaño Sí importa Y le voy a contar Una pequeña anécdota Que me pasó Dale Me encanta Yo estaba con un chico Señores Y yo estaba ahí Esperando que eso se parara Oh my god Y estaba parado Pero era del tamaño De un meñique Dios del verbo Tú le mandaste a poner la ropa ¿Tú le mandaste a poner la ropa? ¿Tú frustraste a ese hombre? No, tú ves una cosa Lo que pasa es Señores Que dependiendo del tamaño Va a depender La posición Que tú vas a hacer Y los movimientos Que tú haces Me explico Si es de tamaño Muy corto Tú no puedes pelonear Se va a salir Mi amor Deja de ser tan creativa Entonces dependiendo Dependiendo El tamaño Tú tienes que saber Cómo es Si es sobaíta Si brincar Si es muy gordito Porque si se sofoca mucho Esa es mujer Fogarate Buenas Fogarate Dímelo Juan Esteban ¿Qué es lo que? Manso Como la avispa negra ¿Qué? Bueno Yo estoy escuchando el tema Yo te voy a decir algo Yo tengo regular Un poquito grueso Pero a mí me gusta Que las mujeres sangren Yo soy un animal Oh Dios mío Muchachos Oh my God Este es un animal Javión